Bueno amigos, seguimos con el capítulo 6 del Buendigo. Ya estamos llegando, ya queda poco para el final y vamos a saber qué pasa con nuestros protagonistas. La despedida. El amanecer finalmente llegó, pero no trajo consigo la paz que ambos esperaban. La tormenta había pasado, pero el miedo seguía tan presente como la noche anterior. Alex y Megan no habían dormido y el agotamiento les pesaba en los cuerpos mientras escuchaban el silencio del bosque, que se había vuelto aún más inquietante que la tormenta. Es ahora o nunca, murmuró Alex mirando a Megan. Sabía que debían moverse, el Buendigo seguía ahí, acechándolos. Salieron de la tienda, tambaleándose por el cansancio. Megan sentía cada músculo adolorido y su estómago vacío le recordaba cuántos días llevaban sin comer. El río estaba leste y aunque no sabían si era una salvación real, seguirlo era su única esperanza. Comenzaron a correr. Las ramas y raíces se entrelazaban en el suelo húmedo del bosque y el sonido de sus pisadas se mezclaba con el eco del silencio que los rodeaba. Megan intentaba mantener el ritmo de Alex, pero el cansancio y el miedo la hacían tropezar a cada paso. De repente sintió un tirón en su tobillo cuando tropezó con una raíz oculta bajo el musco. El dolor fue inmediato y la hizo caer al suelo con un grito ahogado. ¡Megan! exclamó Alex, girándose rápidamente hacia ella. Megan intentó levantarse, pero el dolor en su tobillo era insoportable. Me he torcido el tobillo, dijo entre dientes, luchando por mantenerse hervida. Alex la miró con desesperación. Sabía que no podían detenerse, pero tampoco podía dejarla atrás. Se inclinó y la levantó en brazos, con el corazón latiendo con fuerza. Su cuerpo estaba agotado, pero siguió adelante, forzándose a correr, llevándola lo más lejos que podía. Cada paso era más difícil que el anterior. Alex sentía que sus fuerzas lo abandonaban y Megan lo notaba. Déjame aquí, suplicó Megan, con la voz temblorosa por el miedo. No puedo más, si sigues cargándome, no lo lograrás. Alex apretó los dientes, sacudiendo la cabeza. Si no voy a dejarte, Megan, no voy a hacerlo. Pero Megan insistió. Su tono se volvía cada vez más desesperado. Por favor, no lo lograremos si seguimos así. Déjame aquí. Sálvate. Iré más lenta. Si te quedas conmigo, moriremos los dos. Alex no podía acertar la idea. La llevaban brazos, luchando contra el dolor y la fatiga. Megan sabía que Alex estaba al límite. Lo veía en su mirada perdida, en sus pasos titubeantes. Entonces, cuando pasaron cerca de una cueva oscura entre las rocas, Megan lo vio como una oportunidad. Allí, escóndeme en esa cueva. Dijo señalando con la mano temblorosa. Déjame allí y busca ayuda. No tienes que quedarte conmigo. Si sigues conmigo, no sobreviviremos. Alex titubeó, sintiendo que cada paso lo acercaba más al colapso. Finalmente, con el corazón roto, aceptó que Megan tenía razón. Sí, está bien. Está bien. Murburó, apenas pudiendo pronunciar las palabras. Con esfuerzo, Alex la llevó hasta la entrada de la cueva y la dejó en el suelo. Sus brazos temblaban de puro agotamiento. Megan miraba su rostro, queriendo aferrarse a él, pero sabiendo que esto era lo mejor. Voy a buscar ayuda, dijo Alex, con la voz rota. Prometo que volveré a ti. Megan asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Por favor, vuelve. Susurró, sintiendo el peso del miedo en su pecho. Alex se levantó con dificultad, dio un último vistazo a Megan y luego se adentró en el bosque, desapareciendo entre los árboles y la niebla. Megan lo vio alejarse hasta que solo quedó el sonido de la nada. Se acurrucó en la cueva. El dolor en su tobillo cada vez era más insoportable y el agotamiento finalmente la venció. Megan cerró los ojos, cayendo en un sueño inquieto, con la última esperanza de que Alex regresara por ella. Y amigos, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Ya vamos llegando al final de esta historia. Espero que os vaya gustando y si os gusta, pues ayudarme con este nuevo proyecto y compartirlas. Me ayudáis mucho con un like y una suscripción. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la semana que viene.